Música Tú siempre fuiste comprensiva El amor de mi vida, la única que yo amé Yo siempre fui el mismo tonto, egoísta fui un loco y nunca te valoré Hoy que me encuentro aquí tan solo, estoy muriendo de abocos Y no lo resistiré Hoy que nunca hice una locura por ti Hoy que permití que te fueras de aquí Ahora ya es muy tarde para recuperarte Pues tú no quieres más saber de mí ¿Por qué dije que el orgullo me venciera así? Hoy que no dije lo que yo sentía por ti No dije que te amaba, ni cuánto te adoraba Y me duele pues ahora te perdí Muy caro estoy pagando Pues me quedé mirando Cuando aquella tarde de abril Tú te alejabas de mí Música Hoy que me encuentro aquí tan solo, estoy muriendo de abocos Y no lo resistiré Música Hoy que nunca hice una locura por ti Hoy que permití que te fueras de aquí Ahora ya es muy tarde para recuperarte Pues tú no quieres más saber de mí ¿Por qué dije que el orgullo me venciera así? Música Hoy que no dije lo que yo sentía por ti No dije que te amaba, ni cuánto te adoraba Y me duele pues ahora te perdí Muy caro estoy pagando Pues me quedé mirando Cuando aquella tarde de abril Tú te alejabas de mí Música Música